Hola mi amor 5 minutos tarde, Leandro Pero amor, son 5 minutos, aparte me viene el micro ¿Sabes qué? Siempre es lo mismo, ya me tenés harta con la misma excusa La clorba también me hiciste esperar 5 minutos Y no sé por qué, porque te vas con tus amigos, te vas aquí, te vas allá Con Mateo, con Juan, con no sé cuánto No, rey de río No, je no regué de río Ni le bien Ay no, ya empezó Que hago ahora No, rey de río No, je no regué Ropa No, ya se comprobó Ah, ya sé No, ya se comprobó No, ya se comprobó ¿220 megas por la compra de una pico crema? Para que me ensajee con la persona que usted desee ¿En serio? Me imagino que es con él Claro, amor, hoy tenés jugo, ¿no? Ay, qué bien Sabes que esto me va muy bien para hoy Amor, quiero llamadas cada 5 minutos Quiero llamadas cada media hora Quiero que me llamen cada momento Si me dice gol Si me dice gol Si me dice gol Quiero que me digas ¿Qué es esto amigo? ¿Qué es esto amigo? Quiero que me contesto ¿Ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!